A comienzos de la primavera de 1891, el pintor posimpresionista Paul Gauguin arribó a las costas de la isla de Tahití, donde su arte experimentaría una evolución que le habría de convertir en uno de los artistas más conocidos y apreciados de todos los tiempos. En su búsqueda del paraíso, Gauguin usó colores puros y vibrantes para evocar sensaciones primigenias a través de tonalidades vivas y formas sinuosas que buscaban evocar la vida y la sensualidad de las islas. La obra que tenemos delante, titulada La semilla de Areoy, representa un antiguo mito polinesio. El dios del sol había decidido elegir a la mujer más bella de la tierra, Baira Umati, como amante para fundar una nueva raza. La eternidad de la belleza y la dulzura del verano quedaron para siempre capturadas en este lienzo.